de lo que ha organizado o ha diseñado la Dirección de Cultura en Bayamo para los próximos días. Sí, como no, ya desde hoy 25, pues la actividad más importante por los caminos de la Edad de Oro abrió hoy a las 10 de la mañana con una exposición plástica infantil de carácter competitivo y va a estar durante todos estos días y parte del mes de febrero y ha sido dedicada al mes universal de todos los cubanos. Desde hoy ya serán los días 25, 26 y 27 esta actividad. ¿Dónde van a estar expuestas las obras? Las obras infantiles van a estar expuestas en el segundo salón de la Casa de Cultura 20 de octubre de nuestra ciudad. ¡Qué bueno! También va a estar sesionando el coloquio de literatura por los caminos de la Edad de Oro. Como parte de estas actividades dedicadas al mes universal de los cubanos, pues la Casa Natal también tendrá su oportunidad y esta vez es con una muestra fotográfica Yo Soy Un Hombre Sincero que será online. Así que podemos interactuar a través de las páginas de Facebook desde el día 28. Podrás visitarlas y podrás deleitarse con todas las fotos que vamos a mostrar del más universal de todos los cubanos. Sábado del libro, esta vez también dedicada a José Martí, pero esta vez con una temática diferente. Permíteme leer el texto. Sí, sí, cómo no. Ante lo desconocido de la pandemia. Es una recopilación de Ignacio Ramonet, Abel Prieto y Abilio Borón. Edición Ciencias Sociales. La semana que viene traigo interesantes propuestas dedicadas al Día del Amor y la Amistad. Oh, cómo no. Febrero está ahí cerquita y el día 14 es el Día de los Enamorados, aunque para estar enamorado todos los días son buenos, ¿verdad, Iliana? Perfecto. Claro, el amor no puede faltar. En todo lo que usted haga, tiene que estar el amor. Ese matiz no puede faltar. No puede faltar. Yaritza, ¿qué propone el Complejo Monumentario Plaza de la Patria? Sí, Unel, efectivamente tenemos actividades online que se pueden apreciar a través de las redes sociales, de la página de la Dirección Municipal de Cultura y de Patrimonio. Tenemos un espacio fijo que se llama Los Pinos Nuevos. Estará relacionado sobre la obra poética de nuestro apóstol nacional José Martí y estará presidido por el miembro de la UNIAC en Granma, un prestigioso intelectual de nuestro municipio y de la provincia, Abel Guerrero Crastro, dedicada precisamente al 169 aniversario del natalicio del apóstol. Esto será nuestro salón de conferencia. Quisiera recordar una vez más que tenemos varios salones donde se exponen obras. A partir del viernes tendremos la exposición Leales a Leal, dedicada precisamente a José Martí. Estamos abiertos al público para recorridos museológicos de martes a sábado de 9 a 5 de la tarde, los domingos también hasta las 12 del día. Es bueno recordar que tenemos un vitral precioso, uno de los más grandes de Latinoamérica, que no solamente prestamos los servicios de animación sociocultural y de recorridos, también se realizan actos importantes en nuestros salones. Y ahí estamos esperando. También tuvimos la dicha de ser la sede de la gala de inauguración del béisbol. Así que ahí estamos. Y hablando de béisbol, ahorita empieza la pelota. ¿Van para el estadio? ¿Sí? Sí, sí. Dice Ileana que ella va de aquí para el estadio. De aquí. Apoyarlos a la San Ileana. Claro, los nuestros. Qué bueno. Bueno, yo aprovecho para felicitar en la calle 9, entre 4 y 6 del reparto Manopla, a quien vayamos a Marian Daimí García Fonseca, que está cumpliendo hoy 15 años, de parte de sus padres, de sus hermanos de Marlon, y en especial de su vecina Copa. Así dice aquí. Así que muchas felicidades para Marian, que está cumpliendo hoy 15 años. Señores, 25 llamadas telefónicas que contestaron bien.